A partir de este jueves, la Comisión del Migrante del Congreso informó que ya se han comenzado a recibir los expedientes para los aspirantes a secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención a Migrante de Guatemala. Los expedientes estarán siendo recibidos en dirección legislativa hasta el próximo 29 de mayo de 9 a 16 horas. De hecho, uno de los primeros en entregar su papelería este jueves fue el actual secretario de Conamigua, Raúl Berríos, quien buscará su reelección en el cargo, lo cual tendría que ser evaluado por la Comisión del Migrante. Es muy transparente, como bien lo ha hecho siempre el Congreso de la República y la Comisión, pues el día de hoy me apersoné a entregar mi expediente, toda vez que hubo una convocatoria pública y la visualicé en los medios de comunicación y a raíz de eso pues decidí presentar mi expediente para seguir ese trabajo que se está haciendo y esa mejoría constante que hemos hecho en Conamigua y ese fortalecimiento, por lo cual pues propongo mi expediente para ser considerado incluido en la nómina que realiza la Comisión de Migrantes, esperando que se realice en estos días y en los plazos perentorios de ley para próximamente pasar al Pleno para ser incluido también y que si ellos lo determinasen pues seguir continuando con la buena labor que se está haciendo ahí en Conamigua. Para este proceso que la Comisión del Migrante está realizando, se deberá evaluar los expedientes a través de una tabla de gradación y revisando que cada uno cumpla con los requisitos. También se deberá elegir una terna de aspirantes y luego la votación correspondiente en el Pleno de Legislativo para elegir tanto al titular como al suplente.